Hola Gregorianos, les habla Diana y en esta ocasión voy a hablarles acerca de un fenómeno que quizá muchos hayan experimentado ya, la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia, como si fuera un despertar incompleto, aparece en las transiciones al momento de comenzar a dormir o más comúnmente al despertarse. Es un episodio bastante común que suele generar cierta angustia a quien lo padece, ya que suele ir acompañado de alucinaciones. Por momentos el cerebro y el cuerpo pierden su coordinación y de ahí que recuperemos la conciencia antes que la movilidad corporal. Este trastorno del sueño, que se sitúa dentro del grupo de las parasomnias, afecta a una de cada mil personas. Quien la sufre despierta bruscamente teniendo plena conciencia de sus pensamientos, pero manteniéndose paralizado físicamente. Aunque puede abrir los ojos, no es capaz de emitir sonido ni mover músculo alguno, lo cual le genera una considerable sensación de angustia y de temor por estar sufriendo un episodio de una enfermedad grave. Por si fuera poco, al encontrarse en un estado de limbo entre el sueño y la vigilia, la persona suele padecer alucinaciones auditivas y visuales que generalmente coinciden en una intensa sensación de presencia y de movimiento en torno a su cuerpo que no le responde. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, debemos saber primeramente que el sueño tiene cinco fases. Una de ellas, la última para ser precisos, es la fase REM. Durante esta fase existe una gran activación de la corteza cerebral, se producen los sueños y se da una falta de energía o voluntad de los músculos. En ocasiones, estas características fisiológicas del sueño REM se introducen de alguna manera en la fase no REM, es decir, entre el sueño más profundo y la vigilia. Durante la fase REM, el cerebro inhibe el movimiento de la mayoría de nuestros músculos, para evitar que representemos los sueños y nos lesionemos de forma involuntaria. De ahí, la parálisis corporal. La persona que se encuentra bajo esta parálisis está consciente y despierta, pero experimenta una sensación de paralización de prácticamente toda la musculatura voluntaria, excepto los ojos y el diafragma respiratorio. También es característica la paralización de la laringe, lo cual imposibilita el habla de la persona mientras se produce este trastorno del sueño. La duración de estos episodios suele ser variable. Generalmente son de una duración corta, de entre 20 segundos hasta 2 minutos. Pasado este tiempo, la parálisis desaparece espontáneamente y sin consecuencias. Es inevitable un periodo de duración más largo. Uno de los síntomas que frecuentemente acompaña a la parálisis del sueño son las alucinaciones auditivas, visuales o táctiles. Las más comunes son las de tipo sensitivo y visuales, mientras que las auditivas son las más infrecuentes. Suele manifestarse en contadas ocasiones en individuos con plena salud mental, pero sometidos a altos niveles de estrés, cansancio, que alcanzan la fase profunda del sueño con demasiada rapidez, o sea antes de las primeras dos horas, y que acostumbran dormir boca arriba. Descansar lo suficiente a menudo resuelve el problema. Solo aparece de forma periódica en pacientes con ansiedad, trastorno bipolar, depresión y trastorno de estrés postraumático. Los ataques a menudo implican sensaciones de terror, ira y de muerte inminente, ya que las alucinaciones suelen ser de carácter siniestro y malévolo. Es recurrente la visión de un ser grotesco que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración. No existe, sin embargo, riesgo para la vida en ningún sentido, ya que nada de lo que vemos y oímos, e incluso olemos, es real, y la parálisis cede a los pocos minutos, normalmente a causa de un vasto esfuerzo por incorporarse o del contacto con otra persona que acude a la armada. Una vez despiertos del todo, es aconsejable levantarse y moverse, de lo contrario existe la posibilidad de volver a experimentar un estado de parálisis del sueño. Una de las explicaciones que se le atribuye a las visiones o alucinaciones es que puede ser consecuencia de una respuesta evolutiva frente al peligro, que incitaría al cuerpo paralizado a moverse ante la presencia de elementos o presencias amenazantes, incluso la dificultad para respirar que experimentan algunas personas y que puede ser interpretada por el cerebro como la acción de un ente maligno desencadena el pánico que impulsa al individuo a reaccionar y terminar con la parálisis. ¿Por qué se produce la parálisis del sueño? En ocasiones, la parálisis del sueño está asociada a otra patología, o sea, puede ser síntoma de otra enfermedad. La más frecuente es la narcolepsia, una enfermedad por la que se tienen dificultades para mantenerse despierto durante el día. Estos pacientes presentan de manera muy frecuente ataques de cataplegia o paralización muscular, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Otra causa suele ser de tipo familiar, o sea, hereditario, pero realmente es la menos frecuente. Si la parálisis del sueño aparece como síntoma aislado, no tiene la mayor importancia y no suele ser necesario tratarlo. En caso de que persista durante más de tres o cuatro semanas seguidas, o de que produzca una pérdida de calidad de vida y no permita conciliar bien el sueño, habrá que acudir al especialista para una valoración, ya que puede realizarse un tratamiento y terminar con este fenómeno. La parálisis del sueño también se conoce muy comúnmente en México como la famosa subida del muerto. También se conoce así en otros países de América Latina. Y es que este tema se repite por todos los países del mundo y se crean explicaciones y leyendas en las que se habla de seres que se apoyan o se sientan sobre el durmiente oprimiéndole el pecho, sujetando firmemente sus extremidades para evitar que se mueva y hasta tratando de asfixiarlo. Cuentan algunas historias que son entes que ya no pertenecen a este mundo y por lo tanto necesitan absorber la energía de un ser vivo. Por tal motivo se siente la dificultad al respirar, porque son ellos que están absorbiendo nuestra energía o nuestro aliento para así poder seguir manteniéndose activos en nuestro mundo. Son historias transmitidas de generación en generación que realmente lo único que tratan es de dar una explicación sobrenatural a un fenómeno quizá a un desconocido. Consejos para prevenir la parálisis del sueño. Para evitar las molestias que puede ocasionar este fenómeno es posible adoptar una serie de medidas, que además nos ayudarán a dormir mejor. Dormir suficientes horas, sin interrupciones. Esta es una de las principales medidas que contribuirá a prevenir la parálisis del sueño. Establecer un horario regular de descanso y otras medidas que ayuden a conciliar y mantener el sueño. Si se sufre insomnio u otros trastornos del sueño, se debe consultar a un especialista y no automedicarse. También debemos controlar el estrés, ya que el estar sometido a elevados niveles de estrés de forma prolongada puede provocar este trastorno o agravarlo. No debemos consumir productos que contengan sustancias excitantes, como la cafeína, el cacao o el chocolate, desde horas antes de acostarse. Practicar ejercicio de forma regular, pero hacerlo al menos dos o tres horas antes de dormir. Y debemos tratar de detectar cuáles pueden ser los factores que propician la parálisis del sueño, en nuestro caso concreto, y evitarlos. Debemos recabar toda la información posible sobre las características del episodio. Si ocurre antes de quedarse dormido o al despertar, cuánto tiempo dura, en qué posición dormías, etc. Así, se lo podemos explicar bien al médico en caso de que decidamos consultar con un especialista. Bueno, familia Gregoriana, por el momento ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Recuerden, videntegregoria.com. Nunca cobra, no tiene Facebook, Whatsapp, ni ninguna red social. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video.